Ya, ya, y no me fuiste sincera, no quiero que la llera bro pero se lo merece Por la C-17 te copí bien colocado, tus besos ya no me quieren baby te dejé de lado Pero te pienso por la madrugada, tu pique te me mola Y con un roncola te entraría con un hola para que me diese pola Tengo paz y a la cartera, salgo en luna llena, vestido de negro baby como una pantera Le dije a mi madre que me falta poco pa' atender más cosas de las que toco Pa' volar más alto de lo que vuelo y para ganar más plata de la que gano My head is frozen, I have the life I've chosen with you I can't lose the notion of the time In my life I want rhymes for hoes at half time My money come only from crimes, I have no more in my mind Continuing that line, I'm catching that game Starting to lift that pain, you know what I say Working for a time, now I'm in my prime Estoy en mi peak, bro, ponme en repeat My flow is sick, hitting in your mind as if I am a stick I have a leak where music escapes with all the both shapes Negro, no tienes clase, va ponme la base Aquí estoy mal y me apetece rapear una fase pa' crear un defase Y no me fuiste sincera, no quiero que la hiera, bro, pero se lo merece Por la C-17 te copí bien colocado, tus besos ya no me quieren, baby Te dejé de lado, pero te pienso por la madrugada Tu pique te me mola y con un roncola te entraría con un hola Para que me diese bola, tengo paz y a la cartera Salgo en luna llena, vestido de negro baby como una pantera Tengo la mente tranquila aunque va volando No estoy drogado, bro, estoy rapeando Muchas veces pienso que mi rap no es pa' tanto Pero me va la vida en esto desde que canto Fuck that bitch, bro Y fumo de vez en cuando cuando viene tu recuerdo Va a matar las ganas de besarte y matarlo por completo Pero te confieso, baby, que solo lo intento Aunque esté progresando tus mensajes aún los tengo Grabados en mi mente con tinta permanente Y todas las despedidas que duraron para siempre Pero sentado en el asiento se me pasa Enrolando grasas de camino pa' la casa